Look into my heart and sing, what my love, you are to me Look into my heart and sing, what my love, you are to me Ya regresé, ya estoy aquí, jamás pensé que me sería tan riguroso ese regreso ¿Cómo me cambia ese proceso? Estás allí, en la tierra en que nací Donde crecí como persona, donde dejé mis amigos Donde crecí con figura nazadín, regresar es siempre triste Pero también muy alegre, porque dejas lo que quieres Porque aprecias lo que tienes Ya estoy aquí, juego de donde nací y esta vez me prometí Que pasará, lo que pasará, no lloraré lo que perdí No volveré aquí, donde tengo que vivir Donde aquello que perdí Fue allí donde lo encontré Pues fue allí donde me enamoré Regresar es siempre triste Pero también muy alegre Porque dejas lo que quieres Porque aprecias lo que tienes Regresar es siempre triste Pero siempre tienes muy alegre Pero siempre tienes muy alegre Porque dejas lo que quieres Porque aprecias lo que tienes Tu aprecias lo que tienes Lo que tienes